Como lo he dicho en reiteradas ocasiones, la decisión que se tomó con respecto a la presentación de la solicitud de implementar un piloto en el aeropuerto Ernesto Cortizos fue concertada con el alcalde del distrito de Barranquilla y con la gobernadora del departamento del Atlántico. Dicha solicitud se erradicó el pasado martes. Ya llegó la respuesta avalando dicha implementación del piloto. ¿Por qué lo hicimos? Porque los temas en cuanto a número de contagios y en cuanto a número de fallecidos han mejorado de manera sustancial en esta parte del territorio nacional. El primer piloto lo implementaremos con el aeropuerto de la ciudad de Palmira que le presta sus servicios a la capital del Valle del Cauca. Poco a poco, de acuerdo al comportamiento de este primer piloto y de acuerdo al comportamiento de la curva epidemiológica de la enfermedad, iremos mirando la posibilidad de seguir reactivando los vuelos domésticos desde el municipio de Solead, donde está ubicado el aeropuerto Ernesto Cortizos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!